Miriam, ¿cómo estás? Buenos días. De nuevo charlando con vos sobre esta lucha que ya viene hace varios tiempos. Recordemos a la gente que Miriam no es la primera vez que se está manifestando. En su momento se ha manifestado ya frente al Ministerio de Educación en un par de oportunidades. Hasta donde nosotros sabemos nunca tuviste la suerte de que el ministro Zorrilla te pueda atender. ¿En algún momento tuviste la suerte de que el ministro Zorrilla te atendió? Bueno, el año pasado, en octubre aproximadamente, en el 2015, nos recibió el ministro Zorrilla con un grupo de padres y colegas, en el cual le manifestamos todo lo que ya está en el expediente. Bueno, él prometió mirar de inmediato, dijo que era alumbroso y pesado, porque eso fue la palabra que utilizó él. Y bueno, hasta ahora todavía no hay eco. Es por eso que hoy me animé un poco a perder ese miedo, que es lo que, como todos conmoseños, tenemos que perder eso. Y manifestarme, he puesto dos para sacar y sacar frente de mi domicilio, porque está bien, al costado de la escuela. Puse carteles, un poco la historia de mi lucha. Digo mi lucha porque en estos momentos estoy sola, sola acompañada con una abogada, que ya está en manos de la justicia. Y bueno, así estamos. ¿Vos le hiciste denuncia al Estado? Sí, en la actualidad estamos haciendo una denuncia en el juzgado número 6 de acá de la provincia. Ya el año pasado hemos empezado, en el cual en una semana puede ser estimada la causa en el juzgado número 6. En una semana fue desestimada la causa. ¿Por qué desestimada, Miriam? Y sin ni siquiera pedir ningún tipo de prueba. Así, en un abrir y cerrar de ojos, no pidieron pruebas. Y yo por desconocimiento de algunos códigos, bueno, no hice, no presenté nada. Y desestimaron automáticamente. Es así que después de esta feria judicial, estamos otra vez en eso. Y ya hay un expediente en el Ministerio de Cultura, el cual también está ahí como encajonado, porque no camina para ningún lado. Yo nuevamente empecé a transitar el ministerio como el año pasado. Un poco esto que estoy haciendo ya es el cancillo de pasearme todos los días en los casillos del ministerio, del primario, de la delegación autonal. Y no pasó nada porque, digamos, ante la denuncia que presentaste en el juzgado número 6, te desestimaron la denuncia. Y después de esa primera reunión que pudieron tener con el ministro Zorrilla, ¿no te volvió a atender más el ministro? No, en un momento dado del año pasado me presenté para que él me fuera a atender después varias veces y salió corriendo enfrente del ministerio. Yo estaba en esos momentos con mis carteles y corrió. Esa es la palabra justa. Salió corriendo, se metió en la camión. No me atendió. Pero te vio que vos estabas con los carteles. Sí, sí, él sabe el caso, él sabe, sí. Cuando nosotros nos presentamos con el grupo de padres y colegas, le instalamos la problemática que había. Y todo, todo sabe. Y también quiero decir, si usted me permite, si es tan amable, que la nueva subsecretaria, la señora Analia Henson-Reder, licenciada, ella conoce el caso, conoce muy bien porque en cuatro oportunidades hablé con ella, hablamos grupos de padres, colegas también, y hasta ahora tampoco hay eco. Ella también sabe del caso y también en su momento había dicho que ella iba a ver y que esto era algo como pesado, digamos, como grosso. Y bueno, sabe también el que ahora tomó su jubilación, el profesor Díaz, que dicho sea de paso en muchas ocasiones nos atendió re mal, dándonos portazos en la cara, porque es así como nos trataba el profesor Díaz. Y bueno, ahora ya está bajando de su jubilación. Y veo que están haciendo en estos momentos estos funcionarios el sistema de rotación, porque allí están todos. Miriam, buenos días. Guillermo, te saluda. Buenos días. Te saluda. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Qué actividades está desarrollando usted actualmente o no tiene un trabajo? Yo soy interina en la modalidad adulto. Siempre lo he dicho. Yo trabajo hace 16 años en la modalidad adulto y 20 años de trayectoria en la docencia. Hace también, hacía 18 años que estaba transitando por la escuela 514. Siempre en mi trabajo, muy bien grito por la comunidad, estos directivos hasta el momento en que yo empecé a ahorrar un poquito y hablarle de la transparencia, elogiaban mi trabajo. Y bueno, cuando empecé a ahorrar un poquito es que ya no me quisieron en esta escuela y se tomaron según reglamento para poder dejarme afuera de ese puesto de trabajo. ¿De qué reglamento? Esa es mi lucha en este momento. ¿De qué reglamento, miren, se tomaron? El reglamento es que llamaron a la dueña titular del cargo y le hicieron permutar el cargo. Entonces, para que yo salga de la escuela y cuando yo ceso automáticamente en esa escuela, tengo que pedir cargos en la delegación zonal. Eso sí que en la delegación zonal se sabe respectivamente que todos los días hay un montón de colegas que están queriendo trabajo. Yo soy suplente en la modalidad de escuelas comunes. Y bueno, yo creo que en este año es un edificio que trabaje, al menos en escuelas públicas. Miriam, cuando vos llevaste la denuncia con un grupo de padres y colegas que se reunieron con el ministro Zorrilla en su momento, cuando aquella vez que la atendió y que el ministro te dijo que era algo muy grosso y pesado lo que se estaba denunciando, vos llevaste pruebas, números, algo que avalen esa denuncia? Sí, tenemos audio. Yo tengo audio. Acá ya mi abogada tiene su poder. Tengo audio. Tengo todas las documentaciones y hemos llevado todas las documentaciones al ministro. Todo, todo. Vos ya volviste a presentar ahora la denuncia nuevamente, ahora que ya arrancó, terminó la feria judicial o no? Sí. Sí. Empezamos, sí. ¿De nuevo en el juzgado número 6? De nuevo en el juzgado número 6. Bien, perfecto. Yo quisiera que si usted es tan amable, déjame decir unas palabritas, don Echa, que me ocurrió también. Por favor. Desafortunadamente el día jueves 25 de sobrero, ahora este año, la semana pasada, yo me presenté a la delegación zonal para buscar cargo, como se sabe, los martes y jueves siguen siendo los días de ofrecimiento de cargo, para cobertura. Y en un momento dado le pregunto a la delegación zonal sobre un cargo que no constaba en el pizarrón de donde están y los ofrecimientos. Esta señora, la licenciada Mierta Medina, me ha respondido de mala manera que tuve que ir a parar en un centro médico. Me trató malísimamente, me denigró en frente de mis colegas, diciéndome con potencia y soberbia que yo no era quién para preguntarle y que a mí ella no me iba a dar ninguna explicación. Y yo solo hice uso de mis derechos, el derecho de preguntar y de asistir en un acto de ofrecimiento de cargo. Eso quería aclarar y dejar también que sepa la comunidad de qué clase de personas y funcionarios estamos teniendo en nuestra querida Formosa. O sea que a vos prácticamente, Míriam, se te cerraron todas las puertas en la cartera educativa. Todas. Exactamente, exactamente todas. Si yo le digo que he transitado por todas las oficinas y estamentos del ministerio, no le estoy mintiendo. Estoy acompañada en su momento por grupos de padres y colegas. Pero yo en este momento estoy sola, pero entiendo a mis colegas perfectamente, porque acá no se puede hablar, no se puede hablar. Acá todo se debe callar y nuestros niños, nuestros niños, nuestros niños son los que están sufriendo lo que nosotros los adultos y principalmente los docentes estamos callando. Yo ya he decidido no callarme y voy a seguir mi lucha, voy a seguir mi lucha por mi comunidad, por estos niños. Está muy bien que le den escuelas hermosas, preciosas, pero también la calidad educativa, los alimentos, todo tiene que ver para una ciudad educativa. Míriam, ¿en algún momento hiciste la presentación para pedir audiencia con el gobernador o no? Sí, me dijo que el secretario en el quinto piso me dijo que tenía que dirigirme al ministerio en la Secretaría del Pueblo. Entonces yo le entregó una carta firmada por aproximadamente 60 padres y un grupo de colegas. Esa carta fue entregada el año pasado, en octubre. Yo me he ido, no sé si hay alguna contestación y hasta ahora no hay nada y creo que ya no va a haber ninguna contestación porque han pasado varios meses y no hay resultados. Míriam, nosotros vamos a seguir en contacto con vos para seguir el caso de cerca, ahora que ya está la denuncia presentada nuevamente en el juzgado número 6. Vamos a seguir en contacto con vos para seguir la causa. ¿Se acercó alguien, la policía o quizás, no sé, por las dudas, algún funcionario a decirte que retires esos carteles que pusiste o todavía no? Hola, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Si es que se acercó la policía a pedirte que retire los carteles que pusiste, que montaste. Sí, 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 quería aclarar eso también, que yo he puesto dos pasacalles acá en mi domicilio que no obstruyen ni siquiera la vereda y he puesto carteles en las rejas de mi domicilio y se han acercado a los policías para también decirnos que retiremos las pancartas y el pasacalle, los carteles. Bueno, yo no lo hice, por supuesto, porque está acá en mi domicilio. Y también han puesto, como no han logrado eso, han puesto un colectivo gigante, las camionetas de la policía que han tapado todas las visuales de la escuela. Eso hicieron en el transcurso de la mañana, antes de llegar al gobernador. Y hace un ratito que retiraron el camión gigante que estaba frente a mi casa. Y ha tapado todas las visuales. Miriam, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto con vos cuando haya novedades en la causa. Pero vamos a seguir de cerca esta causa. Bueno, muchísimas gracias y espero que ustedes siempre me acompañen. Muchas gracias.